Música Hoy en Luzca como una estrella con descuento les vamos a recrear el look de la cantante Taylor Swift Kike Usales logró reproducirlo como siempre sin salirse del presupuesto de un máximo de 100 dólares Taylor Swift es una de las cantantes del momento muchas muchachitas imitan su look y siempre luce perfecta hasta cuando no está en el escenario por eso hoy nosotros recrearemos uno de esos looks por mucho menos jeans aproximadamente 550 dólares tenis aproximadamente 150 dólares camisa 150 dólares camiseta 100 dólares y anteojos 450 dólares total aproximado de este look 1400 dólares en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos con Taylor Swift conseguimos los jeans en Ross por 12 dólares las tenis en PJ Maxx por 24 dólares con 99 centavos la blusa en PJ Maxx por 13 dólares la camiseta en Ross por 3 dólares con 99 centavos y los anteojos en H&M por 5 dólares con 99 centavos total de este look 59 dólares con 97 centavos y por mucho menos de 100 dólares podemos decir luce con una estrella y lo mejor que conseguimos este look en descuento cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado en el rojo vivo estamos conectados con nuestra comunidad con sus necesidades y sus urgencias a las 4 3 centro somos tu primer frente de información ¡Gracias!